En tanto, en Mexicali sesionó la Comisión de Seguridad y Protección Civil a cargo del diputado Job Montoya Gagiola con la finalidad de revisar los avances en materia de prevención por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado durante el primer semestre del año. Se resaltó el modelo implementado en centros de detención del Estado, el cual consiste en inhibidores telefónicos para evitar que se realicen llamadas de extorsión desde las cárceles. Indicaron que se busca replicar este modelo en otras entidades del país. Para evitar las llamadas de extorsión como las que estamos recibiendo ahorita en Baja California y que las tenemos perfectamente identificadas, ¿de dónde las estamos recibiendo? Las estamos recibiendo de tres centros de reclusión. Uno es el de Puente Grande, el centro de reclusión estatal. El otro es el de Santa Marta, Acatitla, en el Estado de México. Y el otro es de Altamira, Tamaulipas. De ahí salen las llamadas de extorsión que estamos recibiendo y lamentablemente en la sociedad, en ese pánico que generan en esas llamadas, están haciendo depósitos.